Buenas noches mi gente linda, ¿cómo están todos? Esta noche vamos a bailar, le vamos a cantar el amor, suene vivo, Leandro Maldonado. Fuera, nos invitamos a bailar, a compartir la música del litoral, suena vivo, Leandro Maldonado, así a muerder, ¡fuelo! Buenas noches los bailarines, comenzamos a bailar, comenzamos a cantar, la noche recién empieza, Leandro Maldonado le pone chamo, para que lo sientas, para que lo sientas amor. ¡Sonido 3! ¡Baila! ¡Y que se arme la joda, che! ¡Mueva, mueva, mueva! Saludamos a todos los colegas músicos, los invitamos a todos a bailar, ¡baila, che! Saludamos a todos los dueños de casa, a la familia Santos, a la familia Aranda, ¡che! ¡Mueva! El chamamé de Leandro Maldonado, suena así, de esta manera, ¡mueva! ¡Que lo baile el amigo Pato Víca, che! ¡Fuera! Para los sonidos de Sarato, ¡estás escuchando! ¡Sonido 3! ¡Sonido 3! ¡Y enganchamos! ¡Y enganchamos melodía! ¡Que ponemos chamamé para que bailen los bailarines! ¡Y eso suena así, de esta manera! ¡Baila! ¡Eso! ¡Que se lleve la pista, maestro! ¡Fuera! ¡Saldamos a toda la gente de Santiago del Estero! ¡Muy pronto sale ese show para los carnavales, che! ¡Fuera! ¡Para el amigo Abel Carreras! ¡Opa! ¡Toque el chamo! ¡Para la familia Cubo! ¡Le mandamos un cariño muy grande! ¡Para el tío Vicente! ¡Que lo sabe bailar! ¡Para la tía Marta! ¡Mueva! ¡Y enganchamos, maestro! ¡Opa! ¡Y que siga la joda! ¡Y que siga la fiesta, che! ¡Bato Ica! ¡Faila! ¡Faila! ¡Para perro loco! ¡Ahí va! ¡Y seguimos! ¡Le seguimos poniendo melodía! ¡Le seguimos poniendo Chávame! ¡Que suena así de esta manera! ¡Hola! ¡Millón y grasa! ¡Morracho! ¡Mueva, mueva! Canalitas Cisneros Para vos Y que siga Y que siga la joda Y que siga la fiesta Che Para el amigo Javi Sonido 3 Espivo Le mandamos un cariño A la gente del departamento Moreno A la gente de mi querido Libertad Che Ahí va Sacuda maestro Sacuda Para el tío Arnoldo Che Mueva Chaco Para el primo Dani Baila Y sana Para vos Para el amigo Robert de los Montes Para vos Chaco Para vos Para la Virgen del Valle Con mucho cariño Todo el show de Leandro Maldonado Ahí va Y que siga Sin la joda Así amor Oh que Chaco toque Y seguimos poniendo Chaboné Le seguimos poniendo Música en el choral Que suena así De esta manera Música en el choral Todo que Chaco Para que te muevas Para que te muevas amor Música en el choral Música en el choral Y ahí va con la Wij Estamos trabajando a pistas llenas, Leandro, ¡vamos! ¡Sakura! En el bandoneón, Johnny Carreras, ¡baila! ¡Y que siga, que siga, que siga nomás! ¡Chono Cineros! ¡Para vos, Chacito! ¡Ay, no más! Y los aplausos para los bailarines, ¡che! Buenas noches, mi gente. Sonando en vivo en esta noche, en la noche de la Virgen del Valle. El amigo Leandro Maldonado compartiendo la música litoral con todos ustedes. Trayendo estas melodías para bailarla. Vamos a continuar, maestro. Hay mucha gente esperando tocar esta noche. Le vamos a comenzar a cantar el amor. Y esto suena así, de esta manera. ¡Dale! ¡Claro que sí! Y cantamos, maestro. Y dice... ¡Ahora recuerdo aquel día que me decías, nunca te enamores de esa mujer. ¿Y cómo, cómo? Porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, muy bueno, hijo, debes creer. ¡Otra vez! Yo me marché con ella, no te hice caso. Y en una noche de esas ella se fue. ¡Y cómo! Me quedé solitario. Sin saber dónde ir. Caminaba diciendo... Me has fijado por él. Me has fijado por quién. Me has fijado por él. Y que siga... ¡Para que lo sientas! ¡Para que lo sientas, amor! ¡Wah! ¡Solitario! Han pasado dos meses que me has dejado. Sin saber por qué de ti qué pasó. En esta triste noche tú te apareces. Con el hombre que hoy confía en tu amor. Estás escuchando... Estás escuchando... Sonido 3. Sonido 3. Y dice... Me quedé solitario... Porque ya me dejó... Caminaba diciendo... Me has fijado por él. Me has fijado por quién. Me has fijado por él. ¡Bueno! ¡Y que siga! Seguimos enganchando. Le seguimos poniendo chavo, men. ¡Y suena así de escabanea! ¡Una vez fue! ¡Oh, oh! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Para los hermanos paridas! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! y que siga, que siga, que siga nomás y que siga la joda, que siga la fiesta suena Leandro Maldonado así de esta manera para los hermanitos Aranda el zapucaio de los hermanitos Aranda vamos chavos para la gente de Juanillo para los amigos de Paloma Lian Abregú guarda con el pozo chavos y que siga la joda nomás venga chavo maestro y que siga, que siga, que siga nomás ponga cuando quiera maestro y seguimos cantando le seguimos cantando el amor Leandro Maldonado en vivo para ti te voy a decir todo lo que no te dije por miedo que al decir no puedes verme triste sé bien que no te gustan las cosas despedidas y crees que es un patinarte de la vida te voy a decir todo si al final te cuenta tú eres quien provoca todo esto en mi sentir y aunque no haya heredado la sangre del profeta y tenga la escoleta para repetir te voy a decir todo antes que sigas tarde si no luego de que marches me arrepentiré y me desvelaré con un nudo en la garganta el aire que me falta y no me siento bien te voy a decir todo y aunque no lo quieras porque esta es mi manera de decir adiós adiós que te bendiga adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor y que en el camino sufra tu corazón te voy a decir todo lo que siempre digo cada vez que me despierto y no estás conmigo escucho que la radio sin dar explicaciones no dejo de nombrar tu nombre en las canciones te voy a decir todo si al final te cuentas tú eres quien provoca todo esto en mi sentir y aunque no haya heredado la sangre del profeta y tenga la escoleta para repetir te voy a decir todo antes que sigas tarde si no luego de que marches me arrepentiré y me desvelaré con un nudo en la garganta el aire que me falta y no me siento bien te voy a decir todo y aunque no lo quieras porque esta es mi manera de decir adiós adiós que te bendiga adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor saludo para los changuitos de los hermanos Aranda buen retorno a los hogares para todos los rebotos de la Virgen del Valle para todos los rebotos de la Virgen del Valle muchas gracias por venir a esta hermosa fiesta ese saludo cordial y la juventucha mamecera de Leandro Maldonado sigo y que siga la joda se lo dedicamos para todos los presentes el show de vivo de Leandro Maldonado y suena si maestro poca Seba Ramírez baila y se puso linda la joda Capitán América bailamos baila cabrito y que siga que siga no más que seguimos poniendo chavo me da la noche Ferruzzi para vos el castinero de la noche ahí va Axel Garnica para vos chavo ahí va y se acaba se acaba y los aplausos los aplausos para los bailarines para toda la gente linda esta noche ahí están los aplausos para Leandro Maldonado y su banda vamos a hacer un temita más va a cantar el amigo Iván y nos vamos a estar despidiendo se va a estar despidiendo el amigo Leandro Maldonado después se vienen los amigos de Lencare Mati y Emma Cisneros y los chéveres del chavo así que nos vamos así nos vamos mi gente linda muchas gracias a todos esto fue el show en vivo de Leandro Maldonado y se despide así de esta manera dale le cantamos y dice le cantamos y dice suelo detenerme frente a un espejo porque en el reflejo siempre estás ahí suelo andar de noche como el vagabundo naufragando ciego en este mar profundo sentirte tanto y no tenerte aquí como dice te extraño y me siento sola si no estás conmigo aunque vas prendido en todos mis sentidos todos los rincones de mis pensamientos te amo con la vida entera con el alma mía segundo a segundo te amo día a día con cada latino de mis sentimientos y que siga mi gente nos despedimos cantando al amor será hasta la próxima muchas gracias a todos quiero que me entiendas todo lo que digo quiero que lo escuches en esta canción todo lo que tengo todo lo que digo ya no vale nada no tiene sentido si no escucho el brillo de tu dulce voz te extraño y me siento sola si no estás conmigo aunque vas prendido en todos mis sentidos todos los rincones de mis pensamientos y como te amo con la vida entera con el alma mía segundo a segundo te amo día a día con cada latino de mis sentimientos y nos vamos nos vamos nos vamos muchas gracias a todos esto fue el show de vivo de Leandro Maldonado maestro esta canción se la queremos dedicar al amigo Axel Garnica que está cumpliendo años para vos Chaco para vos anoche no dormí por tu culpa traicionera la tarde se fue alejando y quedé con tu partida con los ojos empapados de llorar tu despedida cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos son profundas las heridas que de amor me van matando y como anoche no dormí cuando apagué las luces de tus ojos y fue cuando sentí toda la luz del sol dentro de mi anoche no dormí tus besos me estuvieron desvelando anoche fui feliz con solo recuerdos de su amor y nos vamos muchas gracias mi gente nos dejamos con la compañía musical vamos maestro para vos para vos feliz cumpleaños Chacuito que lo pases muy feliz para vos toque Alejandro toque Emilio baila Pablo Gómez para vos se está enganchado Chaco suena vivo Leandro Maldonado y dice así 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 amor allá en barrio el silencio recostado junto al yú entre aullidos de llagua cruzó la ley y un acordeón explota el sapucai de un pecho domiquero que entre copas y entre veros se afiela con el alcohol explota el rancherío esa voz aguardentosa despierta una buena moza que está esperando su amor entre amigos y chavame despierta a la madrugada con cinco ineras y acordadas con un hundrao y té con silencio barrio y té en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer y se acaba aleando se acaba chau 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 Gracias.